Gracias, amable televidente, por permanecer ahí, al pie del cañón, esperando este momento que muchos de ustedes no se van a arrepentir en durar por lo menos una hora con nosotros con una entrevista de una persona que desde el año 2020, después que dejó de ser senador, no había dado una entrevista. Y nosotros de antemano queremos agradecer el hecho de haber elegido a Tierra Visión y en especial a este programa al pie del cañón. Jaime Villalú Cabrera estará con nosotros a partir de ahora. Una persona que duró 16 años en forma consecutiva, 14, perdón, 14 años en forma consecutiva siendo senador desde el 2006 al 2020. Hubo uno de esos periodos que fueron de 6 años. Pero permíteme que te interrumpa ahí. Tú te imaginas que se trata de un hombre que entre el 2010 al 2018 produjo 120 proyectos de ley. Dentro de ellos 39 fueron aprobados y el resto fueron discutidos. Siempre estuvo en el quinto lugar, en el quinto lugar entre los senadores de mayores iniciativas. Entonces, encontrarnos fuera ahora del Congreso, como que no extraña eso. Senador. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Como que no extraña eso. ¿Qué pasó, senador? Hay que reírse de la cosa. Pero esa es la realidad. Fuimos a trabajar, fuimos a representar nuestra provincia dignamente. No solamente en el Senado, sino internacionalmente. Porque la verdad es que Montecristi merece mejor de lo que ha pasado. Así es. Durante ese periodo, del 2020 hasta ahora, ¿qué ha estado haciendo, Javier? Después que salió del Senado. Después que salimos del Senado, que déjame decirte que yo fui uno de los tres senadores que llenamos todos los requisitos de los gastos de campaña y eso. Creo que Eduardo Estrella fue el otro. Y Antonio Taveras, yo creo, de Santo Domingo Provincia. La provincia de Santo Domingo. Fuimos nosotros tres porque ellos mismos lo dijeron. Bueno, después de ahí que estábamos en pandemia, recuérdense, en el 2020, me fui a los Estados Unidos, a los negocios, para guiar a mis hijos, que ya están al frente de ellos, a mejorar, como dice uno, porque siempre la experiencia de uno no se improvisa. Para que ellos estén al frente, que ya viene siendo la tercera generación en familia de ese negocio. Inclusive este año vamos a cumplir 55 años en el mercado norteamericano. A eso es que yo me he dedicado, he venido de viaje, estamos abriéndose algunas empresas donde vamos a iniciar exportaciones desde la República Dominicana hacia el exterior, no solamente Estados Unidos, estamos pensando para Europa también. Y a la vez, ahora que el Derecafta entra a su etapa final, donde va a haber cero aranceles para muchos productos, vamos a traer nuestros productos que son fabricados en los Estados Unidos, a la República Dominicana y otros países también del Caribe y Europa. en eso, en eso he estado. Los que hemos estado con orgullo en el tiempo en Estados Unidos sabemos la pegada que tienen los productos de su compañía. Aquí en República Dominicana, esos productos van a tener el mismo empuje para que la sociedad pueda consumirlos, que son muy buenos, debo decirle. Bueno, aquí hay diferentes sistemas, estaba estudiando muy bien el mercado, sabemos los diferentes niveles económicos que existen en el país y de consumidores y tú puedes estar seguro que vamos a venir con productos para competir a los diferentes niveles que hay actualmente en la República Dominicana. Salami de chivo, salami de chivo, salami de chivo sale un poco costoso, lo que sí vamos a hacer es una especie de salchicha, chorizo de chivo y hamburgues, albóndega, algo así, porque el salami sale muy costoso de chivo. Ahora mismo, ¿cuántos productos más o menos tiene su empresa que pueda disponer para el comercio en los Estados Unidos? ¿Aproximadamente cuántos productos? Ok. Bueno, lo que más hacemos es salami y una variedad de salami. Tenemos de cerdo, tenemos de pavo, tenemos de pollo, tenemos de pollo, tenemos mezclas, tenemos tacón arenque, que ustedes estaban hablando de eso. Muy bueno. Y longaniza y chorizos. Ahora, en esos longanizas vamos a ampliar, que estamos en el proceso, para llegarle a seis nacionalidades diferentes que consumen longaniza, no solamente el dominicano. Y en los chorizos, estamos planificando para este año tener productos para catorce nacionalidades diferentes que sí consumen chorizos diarios, no como nosotros que no los consumimos. ¿Exportados desde República Dominicana o desde los Estados Unidos? Desde los Estados Unidos a las comunidades que están en los Estados Unidos primero y de ahí en esos países que hay un tratado de libre comercio, vamos a mandar esos productos también. ¿Sabe que la mayoría de los comunicadores se quejan de que el salami de arenque usted además se lo lleva aquí? ¿No lo lleva el salami de arenque a nadie? Pues su necesidad. ¿No? No, no, no. Ah, debe ser. No, bueno, ustedes con eso lo que pasa es que aquí tenemos una relación desde hace mucho tiempo. Y él me dice, oye, ¿no me traga trago? Sí. Él sabe del producto, pero me dice, mejor traemos salami de arenque y yo lo traigo con mucho gusto. En los últimos viajes no le he traído, tú estás seguro, como él no lo ha anunciado porque no le he traído. Pero fíjate que nosotros no vinimos de salami aquí. No, vamos a hablar de otras cosas. Y el pueblo está esperando. Así es. En los últimos días, o meses podríamos decir, hemos visto al ex senador Jambielu, muy activo en la provincia de Montecristi y es bien sabido que está apadrinando una candidatura en Guayubín, ¿verdad?, de Gloriver Villalona. Villalona. Entonces, ¿qué motivó? Porque sabíamos que en una ocasión había dicho que era posible que ya no incursionara más en política. ¿Qué le motivó nuevamente a estar activo en la política en la provincia de Montecristi? Primero, Gloriver, que ha sido como una hija para mí porque ha durado muchos años cerca de nosotros. Estuvo trabajando muy de cerca en mi campaña desde el año 2000, 2001, 2002, etc. Y después que fui senador, estuvo al frente con responsabilidades senatoriales desde la capital y aquí también en la provincia. Cuando ella decidió, el cual yo no estaba muy de acuerdo, déjame decirte, no quería que ella se involucrara porque tiene un hijo de cinco años y eso le va a sacar mucho tiempo a ella. Le pregunté, ¿por qué tú quieres ser alcaldesa antes de tú lanzarte públicamente? Trata de convencerme a mí porque yo soy de Guayubín y vivo en Guayubín y conozco la provincia completa. Y por algo más, no solo por eso. No, pero más por eso, porque la verdad es que yo no quería que ella fuera. La verdad es que yo no quería. Porque duramos una hora hablando y me convenció, ella me convenció. Entonces yo le dije, Gloria, escribe lo que tú acabas de decirme, pásamelo por escrito para yo ponderar. ¿Recuerdas a Bialú algunas de esas cosas? Claro que sí. ¿Cómo cuáles? Entonces, ella escribió lo que ella piensa hacer y no solamente me lo escribió a mí, sino que lo escribió en un brochure y se lo da a la persona. Vivo en este programa y expuso su proyecto de gobierno, de convertirse en alcaldesa. Exacto. Ya ella vino y lo dijo. Sí. Sí, ella estuvo aquí y lo digo y con mucha... Y donde quiera que vamos, una persona por su partido, dicen que no, que van a votar por su partido, no. Y yo le pido que le den oportunidad para que ella hable y le demuestre por qué. Porque ella no solamente quiere ser alcaldesa, pues ser alcaldesa. Ella viene con un plan, quiere hacer algo diferente, lo que otros no han hecho, sin criticar lo que otros han hecho. Así es. Pasa que ella ha viajado más, ha estado a nivel nacional, conoce muchos alcaldes fuera de la República Dominicana, de los cuales hemos interactuado y todavía ella sigue en contacto porque fue vía de la oficina senadora. Entre tantas cosas. En uno de los meses de campaña de Gloribel, ya se puede decir que ella está por encima de las encuestas. Podemos decir hoy por hoy que ella está por encima por tres puntos del que está en segundo lugar. De eso es muy importante lo que acabas de decir. Pero retomando el tema del plan de gobierno municipal que ella pretende desarrollar en caso de llegar a la alcaldía de Guayuín, ¿qué fue lo que más le motivó de todas esas cosas que le llamó a la atención para que usted se integrara de la forma como lo ha hecho? Bueno, uno de los que ella tiene en mente es descentralizar los servicios. Guayuín es un municipio muy complejo, es largo. Estamos hablando desde el Callal, en la zona costera, que hay que pasar por Villabaque, como dice uno, hasta Cabeza de Toro, del otro lado. Y al oeste, Boyo Viejo. Bueno, Ranchadero está cerca, Alto del Medio, abajo, está cerca. El Pocito, que está ahí también. Y la idea de ella es descentralizar muchos de los servicios. Por ejemplo, el Pocito va a tener lo que ella llama un segundo ayuntamiento físicamente, donde ahí vamos a tener, ya yo hablo con el señor alcalde, donde ella piensa tener parte de los equipos, por ejemplo, de recoger basura, para que se encargue de una área y Guayuín en la otra área, con empleados de esa zona, no de Guayuín. Porque hay que repartir los empleos. En algunos sitios lejanos, ella piensa alquilar un camión de alguien de la comunidad y buscar empleados para que recojan la basura desde ahí. Porque cuando andan los de Guayuín a Sabana Cruz, a la zona costera, que ellos lo que hacen es quemar la basura, que no es bueno, pero el medio ambiente y para la salud, buscar a alguien de allá. Igualmente Martín García, que queda lejos, porque el Pocito tiene más gente que Guayuín, el pueblo, tiene más calle, es más difícil. Y recoger la basura una vez a la semana, que no debe, no debe ser. Esos pueblos grandes necesitan por lo menos tres veces en la semana recoger basura. Eso fue una. Yo me imagino que usted va también a convertirse, bueno, va a ayudar a esta muchacha, porque se trata del municipio más complejo. Guayuín tiene cuatro fronteras de cuatro provincias distintas. Dajabón, Santiago Rodríguez, Mao y Puerto Plata. Guayuín. Dajabón. Dajabón, 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 Dajabón. Fuera Dajabón, Santiago Rodríguez, Mao. Es complejo, Guayuín. Es complejo. El municipio completo. El municipio completo. El municipio completo. Recuérdate que ahora los municipios no van en estas elecciones. Pero la gente dice, Jai, yo quiero que tú... Hay mucha gente conectada. Me dice. La gente dice, Jai, que ese apoyo que tiene Gloribel, viene por el apoyo que la gente te ha dado permanentemente a ti en la provincia. O sea, que eso es un apoyo a Jai, Jai, Luz Cabrera. Y que ella no puede perder, porque sería indigarle una derrota a Jai, Jai, Luz Cabrera. No, la gente siempre vive inventando cosas. Entonces, el liderazgo de Moreno cayó porque Chiro perdió. No jamás. No jamás. Señores, la gente quiere encuadrar cosas que no son... Usted entendió la... Perdón. Usted entendió bien. Sí, sí, yo lo entendí. Pero lo vamos a decir en otro idioma. A los más ampli televidentes. Sí, eso es de mi punto de vista. Sí. Y él mencionó a Castañuela. Primero voy a referirme a Castañuela para que sea en Guayuín. Si en Castañuela gana Cintia, ganó Cintia. Sí. Si en Castañuela perdió Cintia, perdió Moreno. Si en Guayuín gana Glory B, muchos dirán ganó Glory B. Y si perdió, perdió Jaime Luz. ¿Por qué así? Bueno, yo te voy a contestar porque tú veas que no es así. Primero, Jaime Luz no está en el gobierno. No está en el gobierno. Si aquí pierde Cintia, perdió Moreno. Porque Moreno, por ejemplo, tiene el gobierno. Le dieron, yo no sé cuántos miles de bonos para diciembre. Les dan ayuda, les dan electrodomésticos. De todo. Allá no hay nada de eso. Ahora, ¿qué está pasando en Guayuín? Bueno, ella salió. Yo no estaba aquí, señores. Yo acabo de llegar a fines de enero. Y ya ella estaba en campaña. Ahora, yo le he asesorado. Desde que ella salió, lo primero que yo dije, Glory, hay que trabajar con estadística. Mándase una encuesta. Yo la mandé a hacer. Y se la pagué yo. Porque ella no tiene... ¿Cómo andaba la cosa en principio? Ella estaba abajo en un tercer lugar. ¿En un tercer lugar? Claro. Ella nunca ha tenido estado en elecciones. Y estamos hablando una semana en noviembre cuando la inscribieron porque había una inseguridad muy grande. Después en la segunda. Ya ella estaba arriba. Sí. Y en la tercera que yo acabo de recibir, sigue arriba de los dos candidatos. ¿Cómo andan los números? Ella le está arriba por tres puntos sobre el segundo que César. Ah, pero está muy cerca. Está muy cerca. César tiene el gobierno. ¿Eh? César tiene el gobierno. Con el margen de error. Con el margen de error. Con el margen de error. ¿Qué pasa? Con una situación en provecho de Glonivel. Totalmente. Ella está en constante crecimiento. Y César se ha detenido que no crece ni, oye, ni con abono. Inclusive hay conversaciones entre él y el de la fuerza de pueblo donde ambos dicen que están perdidos. Se sienten perdidos. Porque ya llegó a un tope y sigue bajando. Y mientras esta joven sigue creciendo. Con solo tres puntos de diferencia. ¿No le teme a Glonivel a que pueda ser derrotada Glonivel? No, porque Glonivel viene de cero. Apenas faltando 14 días. Glonivel viene de cero. 14 no, 13 días. 13. Glonivel viene de cero. Va creciendo. Va creciendo. Porque ellos estaban arriba, recuérdate. Y va creciendo. Seguimos con un momento que los otros, el momento de ellos para abajo que va. Yo creo, estoy seguro, que Glonivel ganará. Con un porcentaje de un 8 o un 10%. ¿Están preparados Glonivel y Jambiel Luz para enfrentar al gobierno en el día de las elecciones en términos económicos? Estamos preparados no solamente para enfrentar localmente en el municipio. Estamos preparados para enfrentar al que sea provincial. Porque yo tengo la experiencia. Ay, se metió en el tema. No, no. Se metió en el tema. Porque es la provincia completa. Tardo o temprano es la provincia completa. Ustedes hablaban de cosas. Mira, Gloria va a un sitio. Que le solicitan algo. Porque ella sabe dar. Ella se crió al lado de mi persona. Y yo como uno daba sin ver de qué partido eran las personas. Ella estaba al frente de mi plan social. Vamos a un sitio, por ejemplo. Y nos piden cuatro viajes de materiales. Porque cuando llueve, bueno, en esos días estaba lloviendo. ¿Y qué hizo ella? Llamó a un amigo conocido de ambos, que tiene minas, como decimos nosotros. Y le pidió cuatro viajes. ¿Y qué hicieron? Adiós, Gloria, todo para ti. Le mandaron cuatro viajes. Hoy todavía, en otro lado, le pidieron la semana pasada. Y ella llamó a la misma persona. Y yo, Gloria, no tengo dinero, pero te voy a apoyar lo que pueda. Le mandó dos viajes hoy y dos mañanas a otra zona. Quiere decir que ella está trabajando. Hay personas que le han pedido cositas. Y ella tiene amigos que nosotros le comprábamos siempre. Le dice, mira, necesito una estufa de mesa para una persona. Y se lo regalan. Y se lo regalan. Porque ella tiene un trabajo social. Desde antes, ahora y en el futuro. Ella piensa aplicar lo mismo o más de lo que aprendió conmigo. Pero usted es amigo de mamá. Hipólito. Y de mamá también. Y de mamá también. Y de mamá también. Hipólito Mejía del país. Más que Luis como presidente. Mira, yo he tenido... Hipólito es un enfermo con las encuestas. Yo he tenido... No le voy a decir buena suerte. Porque la verdad que la forma que a mí me criaron fue a ser amigo de todo el mundo. En el mundo empresarial, que hay más tiempo de durado que los políticos. Tengo muchos amigos. Y a quien yo trato. Siempre tenemos una buena relación. Aunque no me compre, lo que sea. Hipólito. Yo tengo una relación con él desde hace muchos años. El mismo presidente Luis Sabina de él. Los conozco antes de ser presidente. Antes de ser presidente. Eso quiere decir... Bueno, a Leonel no le voy a hablar. a Danilo no le voy a hablar. Ni a Abel tampoco. Quiere decir que hemos sabido mantener relaciones con mucho respeto. Porque hay que respetar. Y yo siempre he dicho, el respeto se gana. El respeto se gana. Así es. Yo tengo muchos familiares de Luis. Del presidente Luis Sabina de él. Bueno, no faltarle respeto tampoco. Que han sido mis clientes de por vida en los Estados Unidos. La familia Corona. Los supermercados. Y más de la Sierra de Santiago. Como le llaman. Que de ahí es que viene la familia Corona. Y siempre nos hemos respetado. Y todavía hoy nos respetamos. Cuando ellos me invitan a mí. Alguna actividad. Porque el presidente Luis Sabina de él va. Más pues de esencia que otra cosa. Y le digo, no. Yo no debo de ir. Yo no debo de ir. Para evitar confusión. O palabras. Mal pensadas de mucha gente. Por ejemplo. Pero relaciones tenemos con todos. Y debo de decirte. Yo como ciudadano. Después de las elecciones municipales. Si el presidente Luis Sabina de él. Viene a nuestra provincia. Y yo estoy. Lo voy a recibir también como ciudadano. Porque él es el presidente del CES. Independientemente que esté en campaña. Viene el presidente Leone. Si me invitan yo voy. Viene nuestro candidato a ver. Si yo estoy aquí. Iré también. Porque ellos son los que van a decidir. Nuestro futuro. Y nuestro accionar. A partir de agosto 16 de 2024. El proyecto que más se ha pegado de Gloribel Villalona. Es instalar una zona libre. Para que los musicólogos. Desarrollen. Su proyecto de música. Eso ha llamado la atención. Ese proyecto ha recorrido. Nacional e internacionalmente. Los principales medios. ¿Tú lo apoyas? Yo apoyo eso. Y me voy más lejos todavía. Que lo he hablado con ella. Y ya está dispuesto. Más lejos de ahí. Sí. Aparte de eso de la música. Que hay que controlarla. La verdad. Para que ellos. Se desahoguen. Demuestren su habilidad. Porque la juventud. Tiene que buscar algo que hacer. Para nosotros. Alejarlo de la droga. Como ustedes estaban hablando anteriormente. De la muerte que hubo en Villavasca. Y en otro sitio. Ella piensa ser. En una área. Para los motores. ¿Cómo los motores? ¿Cómo que le llaman? Cuando eso brinca monte. ¿Qué se yo? Motocross. Motocross. Y. Y. También tener. Competencia. Para que lo suban. Como ellos lo suban. ¿Cómo que le dicen? Lo calibran. Para que no lo hagan en las calles. No lo hagan en la carretera. Porque estamos perdiendo mucha juventud. Por eso. Tú dices que tú eres un hombre con suerte. No. Con mucho éxito. Mucho éxito. Yo digo esto porque. Un hombre que vino a esta provincia de Monte Cristi. Y revolucionó. La provincia cuando más lo necesitó. No es un problema de suerte. Es un problema de ser un hombre trabajador y trabajador. Y el éxito viene por el trabajo. Y el éxito viene por el trabajo. No es por la suerte. Un hombre que capaz de proponer un proyecto de ley. Que exonere de impuestos a la diáspora dominicana. Son casi 3 mil millones de dólares. Que envía la diáspora dominicana. 10 mil. 10 mil millones de dólares. Que envía la diáspora. O sea. Un hombre que propone proyectos como ese. Que logra aprobar 39 proyectos de ley. Y el resto. Discutido en cámara. Es un problema de suerte. Es que esto es un fajador. Inclusive. Ustedes vieron ahora que salió una ley. Donde el Monte Cristi. Y fue declarada por ley. Así es. Dicen que de Moreno Aria. Ese proyecto fue mío. Sí. Así es. Así es. Que nunca. Después que pasaba en el Senado. Los diputados de la provincia de Montecríti. Se molestaron en tomarlo para hacerlo real. O sea. Que originalmente. Usted había sometido ese proyecto. Y se le había caído. Se aprobaba en el Senado. Y se caía. Y se caía. Y se caía. Y se caía. Volvieron. Moreno lo sometió ahora. Y tuvo la apoya. Y los diputados. Lo aprobaron. Y ya. Gracias a Dios. Es ley. La 4. 4. 4. Que es muy importante. Porque a veces. Uno de los problemas que nosotros teníamos. Era que nuestro ministro de turismo. No quería. Que más provincias fueran. Catalogadas por ley. Como provincia turística. Turística. Aunque lo nosotros. Es ecoturismo. Es ecoturismo. Y darle algo manualmente. Y darle algo manualmente. Para esa oficina. Promover el turismo. De la provincia de Montecristi. Eso fue un gran paso. Y también hay que darle la gracia a Luis Abinader. Que la firmó. Porque no era obligado. Si él quería. Podía decir que no. Pero por lo menos. El ministro de turismo. Apoyó esa iniciativa. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué opinión le merece Collado para usted? En su gestión. Collado. Bueno. Él ha tenido la suerte. Ahí se ha suerte. Que después de la pandemia. El mundo entero ha querido viajar. Porque no es solamente la República Dominicana. Que ha traído muchos turistas. Así es. Muchos países más. Ahora estamos conformes. Porque recuérdense. Que nuestro presidente Danilo Medina. Una de las mentes. Era traer. 10 millones. De turistas. Pero no se pudo. Por los problemas de salud. El COVID. Pero gracias a Dios. Este gobierno. Es que no han venido 10 millones de turistas. En el país todavía. Son visitantes. Eso incluye a los dominicanos. Que están en Estados Unidos. Que venían. Las veces que tú has venido aquí. Te van a estar contando como turista. Fue manejado así. Eso es verdad. Visitante. Lo que pasa. Que fue torcido. Para decir turista. No, no. Ahí están todos. Por ejemplo. Si yo doy 5 viajes al año. O 6 viajes. Estoy en esos 10 millones. 6 veces. De 61 preguntas que tenemos. Pero Collado ha hecho un buen papel. Con el apoyo del presidente Luis Abinadero. De 61 preguntas que tenemos. Dejen a Collado tranquilo. Pero me preguntaron. Sí, hombre. No, pero hay algo. Delvin. Eso es muy importante. Sí, pero también. Él se acaba de referir. A nosotros le interesa Javier Luz. Sí, pero él se acaba de referir al presidente Luis Abinadero. Sí. ¿Cómo usted puede opinar aquí, decirlo públicamente? ¿Cómo ha sido el gobierno de Luis Abinadero? A pesar de todos los inconvenientes que ha tenido que enfrentar. Bueno, Luis Abinadero le ha tocado gobernar en una época de crisis sobre crisis. No todo el mundo ha sabido liderar esa crisis. Aquí de una forma u otra, él le ha podido dar frente. Hay cosas que él no podrá hacerlo. Ha cometido errores, yo te puedo decir, en mi punto de vista. Pero él está enfrentando la crisis. Yo diría que, ¿qué pasó la crisis? Ya la crisis que ya no es de salud, sino económica por las guerras. Puede ser que ven que se avecina otra guerra. Y cuando viene a ver, estamos en otra crisis económica, por lo que se puede avicinar con la crisis. Siendo así, para que continúe. Los gobiernos... Siendo así, ¿qué usted considera? La repostulación del presidente. Es una decisión... ¿Cómo usted lo ve? ...del pueblo dominicano que decida si se siente mejor ahora, que hace cuatro años atrás. Exacto. Eso es individual, cada quien. Yo creo que está haciendo un buen papel, pero es el pueblo dominicano que tiene que decidir, que tiene que decidir a quién ellos creen que debe de estar al frente de lo que está pasando actualmente. Si te tocara decidir a ti, mira Javier Lula, la decisión de poner al presidente de la república es tuya. Ahí está, Leonel Fernández, Abel Martínez y Luis Abinader. Hay que decidir a Jesús, Abel Martínez. Bueno, te digo la verdad, como yo nunca he querido imponer, si te recuerdan en el 2019, no apoyé ni a Leonel, ni al Penco, ni he apoyado a los diputados, ni he apoyado a los regidores. Siempre he dicho que eso debe de ser una respuesta, ahora esa respuesta directamente, de los ciudadanos de la República Dominicana. ¿Usted es un ciudadano? ¿Y se lo estamos haciendo a usted? Bueno, yo me las reservo. Ah, usted tiene derecho también. ¿Por qué? Tiene derecho. ¿Ese es su derecho? Porque yo voté en el 2019, por algo. Senador, subieron a 69 las preguntas. De las 69, 38. 69 me gusta el número. Preguntas. Preguntas, muy buenas. De las 69 preguntas que tiene el chat, en la noche de hoy, de cientos de personas que nos están mirando. Así es. Hay una pregunta que es repetitiva. ¿Qué va a pasar con Jaime Luz Cabrera? ¿Qué va a hacer Jaime Luz Cabrera? ¿Va a dejar solo a la provincia de Montecristi o por el contrario va a competir por la senadoría? Bueno, déjeme contestar. Dice la gente, no yo, eh. A principio del año pasado, dije que no iba a optar. Pero sí, cuando me reunía yo le decía, dejen que todo el mundo corra y vamos a ver. Si no suben, yo no soy un soldado de ningún partido. Yo soy un soldado de la provincia de Montecristi. Así es. Que si veo que ninguno de los que están pueden hacer un buen papel, ustedes verán a Jaime Luz en la calle aspirando a una... ¡Anótelo! Próximo, por favor. Entonces, por eso es el mensajito que tú pusiste ahí el box de que no se comprometan, que el día 5 son las ingresiones. Antes del día 5, mira, hay que inscribir... La Junta Central Electoral no está recibiendo inscripción, ni para presidente. Ni para senador ni diputado. No es la ficha. Eso los partidos han dicho, fulano, fulana, qué sé yo. Pero no está nadie inscrito todavía. Y algunos partidos tienen la posibilidad todavía, no han inscrito a nadie, mejor dicho, de inscribir al que ellos creen que es que le va a garantizar el triunfo o por lo menos echar la lucha. ¿Hay algunas propuestas? Todas. ¿Hay algunas propuestas de algunas organizaciones políticas? Hay varias. Hay varias. Hay varias. ¿Podría...? No, no, no. Yo me reservo... Te dejo la situación, Ryan. Yo me la reservo. De que hay dos candidatos de oposición a senador que entre ambos... Ya no son oposición. No. No. Porque Moreno Aria no va. No, no, no. Yo no me refiero a Moreno Aria. Me refiero a Mayované. Me refiero a este muchacho que aspira por la fuerza del pueblo. Eduardo Rodríguez. O sea, Eduardo Rodríguez, entre los dos, no llegan a un 21%. No, no. Su última encuesta no llega entre los dos a un 21%. Pero tú le diste un punto más. Sigue. Sí, yo le di un punto más. Para reclamar. Está muy interesante. Porque quiero mucho a Mayované. Vivo la misma encuesta. Sí, sí, de verdad. Yo la tengo. Yo la tengo. La encuesta. Yo creo que vivo la misma. Porque un país... Sin embargo, cada vez que le preguntan a la provincia de Montecristi, te lo digo con toda franqueza, hay dos personas en esta provincia que son súper bien valorados, que es Bernardo Alemán y J. Pielo Cabrera. Así es. Son muy bien valorados. Así es. Alemán tiene tres años. Sí. Vamos a ponerle dos porque durante la pandemia, pero en los últimos tres años Alemán ha estado trabajando fuertemente para ser el candidato. Y la verdad que a mí me apena que todavía la única provincia que falta para poner un candidato, entre comillas, por el PRM, ha sido Montecristi. Ha sido Montecristi. ¿Y tú competirías contra Alemán? Mi decisión no está basada en las decisiones que tome el PRM. ¡Oh! O sea, dijo que no le importaría quién fuera el candidato del PRM. Claro, claro. Mi decisión no está basada en lo que otro partido haga. Yo siempre he tomado mi decisión vía mi partido o partidos personal, mi familia, amigos, pero no lo que otro partido decida. Tú dijiste vía mis partidos. Vía mis partidos. ¿Está hablando del PLD o el juez del pueblo? Porque tengo más opciones, no solamente el PLD. Yo sí, sabemos, son tres partidos, cuatro partidos. Cuatro. Cuatro partidos que te van a postular. Cinco con movimiento rebelde. Se dice que los candidatos del PLD y de la Fuerza del Pueblo en los próximos días se estarían retirando su candidatura por los números no le dan para dar paso a Envialu para que enfrente el PRM. ¿Es cierto eso? No, no, yo no he hablado con ellos de eso. Todavía es muy prematuro. ¿Prematuro? Sí, hay... Cuando hoy falta un mes, justamente. Hay rumor. Hoy falta un mes para la inscripción. Es verdad, estamos a cinco. Estamos a cinco. Después del 18 de febrero, porque estamos concentrados en los municipales. Francia, le dije a algunos partidos en noviembre. Algunos partidos. Francia, el duende, José Luis Morales, y él dijo que sí, que él va. Angelita Jiménez, él dijo que sí, que él va. La alianza... Están preguntando que te pregunten. Eso es primicia. Eso es primicia. En la provincia y en el país. Jaime Colón, sí, él dijo que va. La alianza, que se ve que no fue una alianza como debiera de ser, tuvo sus fallos. Recuerda que somos humanos. Sí. Somos líderes. Hoy ya son líderes nacionales. Y debió hacerse mejor. Sí, es. Le propuse en noviembre, independientemente, yo le dije, no tengo que ser yo. Pónganse de acuerdo ya. Pongan un candidato a senador desde ya. Para que ese candidato le dé ánimo a la provincia de Montecristo. Porque somos oposición. Divididos no ganan. No ganamos. Eso es una. Y otra, decidanse desde ya. Para poder tener la posibilidad de competir con Luis Abinader. ¿Quién va a ser el candidato presidencial y qué va a ser el vice? De lo contrario, dividido, Luis Abinader se va en la primera vuelta. Así es. Tú vas a tener un hándicap terrible en tus espaldas y es una candidatura que no crece como la de Abinader Martínez. ¿Cómo tú te vas a hacer? ¿Te vas a perjudicar a ti? Hoy, en ese caso, estaremos con una estrategia de como hicimos en el 2002. Yo no voy a poner en mi espalda ningún candidato. Yo voy a representar mi provincia en el Congreso de la República Dominicana y el candidato presidencial que haga su trabajo para que nuestra provincia también voten por ello. ¿Eso quiere decir una cosa? Solamente Danilo Medina en el 2016 ganó la provincia de Montecristo. Así es. Por el trabajo que él hizo, no fue suerte, el trabajo que él hizo en la provincia de Montecristo y que nadie lo había hecho. Pero después la mayoría no han hecho nada, con excepción, y hay que admitirlo. Danilo hizo mucho. Los otros no hicieron nada. Luis Abinader está haciendo, y se ve. Aunque hay gente que me han criticado, porque yo he dicho de la carretera de Villa Elisa, Punta Rusia, hasta querían que me expulsaran. Y sin embargo se fueron a PPRM. Lo que querían. Lo que querían me expulsaran. La carretera a Santiago Rodríguez. Pero la más importante, que desde el 2005 la hemos pedido, yo no era senador, era de Mahavacupay, que por ahí se movía el 80% del barano de la provincia. Pero dice Smerlin, Smerlin, que a partir de hoy hay fiesta en Montecristo. Smerlin es Tatati Binaya, que tuvo el medio ambiente. Dice que a partir de hoy... O Marlin. O Marlin. Nelson O'Marlin. Tati Binaya. Dice él aquí en el chat, a partir de hoy hay fiesta en Montecristo. Eso es porque yo voté en Montecristo y yo voté por él. Pero, como senador, 120 proyectos de ley. ¿Qué más tú quieres hacer en el Senado cuando has sido el quinto hombre del país, el quinto hombre del país de mayor producción en el Senado? ¿Qué más tú irías a hacer al Senado? Después de 14 años. Era lo que yo iba a decir. Primero, no hubiera votado a favor de las importaciones sin impuestos aduanales, que se hizo por seis meses, que se extendió, producto terminado, porque los precios estamos subiendo mucho. Eso fue uno de los errores que llevaron al presidente Luis Abinadé a ver algo que sí, en parte, le vendieron y tenía razón. Hay que traer producto más barato. Pero esa no era la respuesta de un presidente. Él debió de traer la materia prima, subsidiada, para que se hagan los productos aquí, para darle empleo al dominicano. Eso es una de esas. De algunos préstamos, quizás yo no hubiera estado de acuerdo, otros sí, porque la verdad… Está refiriendo, perdón, al Dere Cacta. ¿Eh? El Dere Cacta que… Espérate, eso me va a hablar después. Me gustaría que se refieras a esa parte. Bueno, algunos de los préstamos que lo han usado para cosas que no se debe tomar préstamos. Bueno, yo quizás hubiera ido en contra de algunos, otros no. La ley de DNI, actualmente, yo hubiera ido en contra. Y veo la hipocresía de algunos, de nuestros partidos, la Fuerza del Pueblo, que los diputados votaron. Así es. Votaron, o se quedaron presentes que debieron de salir para que no hubieran coro. Así es. Entonces, ahora dice que esa ley… Oye, en esa ley ellos debieron de estudiarla, leerla y ver las consecuencias. Esas son cosas que necesitamos personas pensantes y no servirles al Poder Ejecutivo nada más. ¿Tú hubieses votado para aprobar 35 mil millones de dólares de préstitos internacionales que ha tomado este gobierno? De esos 35 mil millones hay algunos que sí valen la pena. Porque para producción eso vale la pena. Pero hay otros que no. Mira, hay 100 millones de dólares para el programa Solidaridad. Yo hubiera votado en contra. Yo no puedo, el país no puede coger prestado para avar. Así es. El país puede coger prestado para invertir. Para invertir. Tú ves, esta carretera que decimos de Mao a Coupé, es una carretera importante. Es importante. Y Martín García Santiago Rodríguez. Martín García Santiago Rodríguez, que desde 2005 me recuerdo yo. Todo el gobierno. Todo ha puesto un granito. Viñaliza a Ponta Rusia. Esa es una forma, como uno dice, de disminuir la pobreza en esa zona. Bueno, son cosas, y hay muchas cosas más, que quizás yo hubiera votado por alguna otra no. Porque yo siempre he tenido mi criterio. Y lo sigo manteniendo. Mira, Jai, en los países donde... Sobre el Dere Casta, perdón, vamos a hablar del Dere Casta. El Dere Casta para mí fue un error del gobierno dominicano. ¿Quién lo hizo? Que la gente se le está olvidando. Fue nuestro amigo Hipólito buscando la reelección. Recuérdate que el Dere Casta se le añadió después que ya se había negociado. Hicieron un equipo, como siempre, para negociar, que no tenía las herramientas necesarias para enfrentar una negociación que ya tenía años. Y el equipo dominicano, que quien estaba al frente, es la que hoy es embajadora en Washington, Sonia Guzmán de Hernández, Viu de Hernández, me lo he dicho. Y le dimos de todo y no preparamos el país. No lo preparamos, no estábamos preparados para eso. Ahora, se firmó, se ejecutó y se ha llevado a cabo. Bueno, ahora vamos a ver las consecuencias. Mira, con relación a un tema que usted... Y debo decirte que a mí me conviene en todos los Estados Unidos. Así es. Para exportar de allá para acá. Así es. Hace un momento usted dejó claro que hay muchas posibilidades que dentro de un mes, el 5 de marzo, Usted inscriba la candidatura a senador, pero ¿va a depender de la suerte de lo que decida Mayo Bané y Eduard Rodríguez? ¿O usted se podría inscribir en cualquier otra organización política? Mayo Bané no está inscrito. Ninguno. Eduard no está inscrito. ¿Ok? No está. No, no. Eso es cosa de los partidos, tomar una decisión. O sea, que no dependen de ellos. Uno tiene que... Y no de los partidos. Exactamente. La fuerza de pueblo aquí se reservó la candidatura a senador. El PLD se inscribió a Alexander Rivas, el único que se inscribió. Y luego resultó... Y luego resultó que pusieron a Mayo Bané y él, no sé si firmó su renuncia. Sí. ¿Ok? Alexander. Quiere decir que de la misma forma que Alexander renunció, de la misma forma puede Mayo Bané, si ve que los números no le dan, que no le están dando, renunciar. ¿No le teme, Jambia Luz, enfrentar al gobierno y a un candidato como Bernardo Alemán? Pero yo nunca le he temido a Alemán. Sí. ¿Cómo? Yo nunca le he temido. Alemán fue candidato en el 2002 en su gobierno. Bueno, ¿verdad que sí? Y yo fui candidato del PLD. Pero ahora le está en el gobierno. ¿Tú sabes que la inscripción de Alemán depende de que tú decidas pirar? No, la inscripción de Alemán depende del PRM. Sí. Porque la verdad lo tienen de relajo. Sí, sí. Primero anuncian que Moreno no ganó. Así es. El presidente del Senado, qué sé yo. Que todo el mundo presumía que era Alemán, porque ahora eran ellos dos. De repente, ponen a la gobernadora. Alemán gané el caso en el Tribunal Superior Electoral. No, eso del superior aclarar es que deja sin efecto la Asamblea de Delegados. Eso es todo. Y manda al PRM a que declaró las encuestas no concluyentes, a que defina esa situación. Exactamente. ¿No la ha definido todavía? No, no la ha definido todavía. Y lo hemos definido. ¿Le han hecho alguna propuesta a Jambia Luz de parte del oficialismo? No, no, no. Yo no puedo decir eso, ni sí, ni no. Yo no puedo decir eso. Porque usted tiene buenas relaciones con Bernardo de Alemán y él podía declinar para que usted fuera candidato. Eso no depende de Bernardo tampoco. Eso no depende de él. Él no es candidato tampoco. Eso depende de la capital, lo que ellos deciden. En todos los países donde la crisis ha golpeado con fiereza a la sociedad, como el nuestro, es difícil que los presidentes se releigan. La excepción fue en allí Bukele. Y no porque Bukele manejó bien la crisis, sino por el problema este de las pandillas. ¿Tú crees que Luis Abinadero, que ha manejado tanta crisis, que el país está hastiado de los problemas, de los precios, de los altos precios de la canasta familiar, ¿tú crees que Luis pueda renegirse? Bueno, hoy por hoy, las pocas encuestas que yo he podido ver y analizar, en particular la provincia de Montecristi, a nivel provincial, porque no estoy encuestando diputados, nada de eso. Un poquito más alto. Luis Abinadero, hoy por hoy, ganaría la reelección. ¿En Montecristi o en el país? En el país y en Montecristi con porcentaje alto. ¿Y si se produjera una alianza, Leonel Fernández, Abel Martínez, para primera vuelta? ¿Le daría la oportunidad o la posibilidad de poder competir por la presidencia juntos? ¿Pero pudiera ganarla? ¿La posibilidad de competir? La posibilidad de competir. Bueno, la percepción que se puede ver es que si van unidos, tiene la posibilidad de ganar. Tiene la posibilidad. Desde su punto de vista, ¿usted cree que se podría dar esa alianza? ¿Y por qué? Bueno, viendo, eso es difícil porque hay dos personalidades que ya son caudillos. Leonel es dueño de las Fuerzas del Pueblo y Danilo Medina es dueño del PLD. Entonces, es difícil yo decir algo porque son ellos los que deben de decidir. Ahora, si no se unen y se pierden, los culpables son Leonel y Danilo. ¿Qué va a pasar con el PLD o con la Fuerza del Pueblo con una derrota ahora en el 24? Desde su punto de vista. Entonces, depende de la puntuación, primero, quién quede en un segundo lugar. Si el PLD quedó en un tercer lugar, usted puede decir que el PLD puede desaparecer en los próximos cuatro años. Porque no hay un liderazgo fuerte que unifique al PLD. Lo que hay es dirigentes, y eso está muy bien, hay dirigentes. Pero el idealismo se ha perdido dentro del PLD y dentro de otros partidos también. Entonces, ellos deben de poner aparte esas diferencias que antes no las tenían. Pero si no, acuerdan y se ponen de acuerdo para tener la posibilidad de competir. Hoy lo estoy diciendo, la posibilidad de competir. Hoy, hoy por hoy no ganan, pero si se unen, la percepción puede cambiar. Ok. En lo que tiene que ver en la provincia de Montecristo, en los 11 territorios, usted que es un hombre que conoce muy bien la idiosincrasia política de Montecristo, ¿cómo está el panorama para la oposición y para el gobierno? ¿Qué cantidad podría ganar el PLD? ¿Y cuánto el PRM? Tú eres un viejo roble, un viejo... Oye, no es por edad, ¿eh? De viejo no es por edad, ¿eh? Porque es un hombre que... Ya vivió todo, hay dos más. Oye, lo que te voy a decir. En el 2020 nosotros ganamos nueve municipios. Nueve de once. Nueve de once. Nueve de once. Y sin embargo no ganamos en ningún distrito del municipio de la presidencia. Comencemos por municipio, Guayubín. ¿A qué tú le das Guayubín? No, a Gloria y Pérez. Pero no te ve, vamos a ver. No, pues yo dije que Gloria y gana. ¿A Tillo Palma? Para mí gana el Vicente porque el PRM se lo dio a una persona que nadie lo conoce, se lo dio a Dominicano. ¿Villeliza? Villeliza, el PRM va dividido. Sí. Quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad de ganar. Van tres posiciones. Gana el Chapetón. Gana el Chapetón. Ahí hay mucha indecisión. El presidente del PLD decidió irse por un partido aliado al PRM y la que era nuestra candidata en el 20 se fue para la fuerza del pueblo y el PLD le dio esa candidatura a una persona, bueno a la OD, opción democrática y pusieron una persona que su padre sí nació y se crió y vivió allá pero aquí pusieron del mismo nombre ha hecho más vida en Santo Domingo que en Cana. Ahí el pleito va a estar entre el PRM y para que te veas, papito, papito, Villabasque. Villabasque he visto, no he visto encuestas pero he visto lo que escriben que de un 80% que tenía Henry ya escribieron que tenía un 57% lo cual yo no he visto encuestas pero si eso es verdad quiere decir que él ha bajado y Lele ha ido subiendo pero no he leído nada de estudio ni nada de Castañuela, 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 lo que se ve, lo que se percibe que Winston va a ganar. Van cuatro, la mata, la mata, la mata de Santa Cruz lo que se ve y se percibe que va a ganar que fue hizo un buen hizo un buen Santa María, Santa María, Santa María yo no he ido mucho pero me dicen que la joven, bueno la señora que era la que administraba el ayuntamiento. El ayuntamiento, hermana de este muchacho. Se ve como que ella va a ganar pero no tengo datos. Manzanillo. Lo voy siguiendo. Manzanillo. El medio se ve como ganador. Y Palo Verde. Palo Verde. Palo Verde, Lucho se ve que va a ganar. Y Montecristi. Montecristi se ve actualmente que Jesús está arriba pero Yoyo está subiendo mucho. Usted lo da como un 50-50. Sí, sí. Ahí queda demostrado. Cuando yo dije eso aquí en este programa, algunos me dijeron que yo estaba loco. Yo dije que el PLD ganaba 5 de 11 en esta provincia. 5 de 11. Ahí está. Lo dijo el zorro de la política. En Vienluc Cabrera. ¿No será porque Han va a aspirar al senador? No, 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 no. Yo dije lo que se veía. Sí, porque... ¿Por qué se ha dicho que la ganaba toda? Exactamente. No, hay cosas que no se pueden decir. No, no, pero esa es la realidad. Lo que uno ve, que nosotros ganamos 9 de 11, como yo digo, que a veces le quieren poner mucha importancia y debe tener importancia. Pero nosotros ganamos 9 y para la presidencia no ganamos ni un municipio ni distrito. No es paradójico que la Fuerza del Pueblo no gane ni siquiera un distrito en esta provincia, donde ellos se fueron del PLD con muchísima fuerza, se llevaron grandes cuadros del PLD, que no gane ni un distrito en esta provincia. El problema de la Fuerza del Pueblo es la misma división que muchos de ellos hicieron dentro del PLD, porque muchos de ellos vivían en eso de división y aspiraban a todo una división. Se van y ellos tienen un gran problema interno con la dirección provincial, con la dirección municipal en muchos sitios. Ay, es extraño. En estos programas, a principio, se conectan mucha gente y al final se van cayendo. Este va subiendo. Va subiendo. Este va subiendo. Mientras más tú hablas, más sube el rating de las personas. Las personas que están atentos al programa. Estaban 127. 127. La gente quiere que tú le digas a tus seguidores cuáles son en lo adelante. ¿Qué esperan ellos de Gimbeló? ¿Qué deben ellos hacer? ¿Qué hacer? En estos 30 días. En estos días que faltan para tú decidirte si va o no va. No, ya dijo que va. Ya dijo que va. Bueno, pero todavía puede ser que mayo crezca mucho. Mayo. Y llegue hasta junio. Estamos en febrero. Bueno, puede ser que mayo que llegue hasta junio. Les voy a pedir a mis seguidores que no se desesperen. Las inscripciones se harán el 5 de marzo. No se comprometan con nadie. No se comprometan. Esperen la fecha. No hay por qué comprometerse. Después del 5 de marzo, ustedes van a estar seguros de quién va a ser su candidato por su partido preferido. Está dicho. Está dicho. Muchísimas gracias. Va dicho mejor de ahí. Gracias, senador Emilio Cabrera. Excelente, excelente entrevista y mucho mejor entrevistado. Así es. De este modo, señores, llegamos a la parte final de este programa al pie del cañón. Y nos vemos mañana en una entrega más de su programa estelar, dirigido por Ambioni Muñoz y su hermano Elvis Muñoz y José Cabrera. Y nosotros que venimos de vez en cuando a taponearle. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a usted.